¿Cómo se puede uno añadir a la lista del SuperHappyDevHouse Jalapa? Primero se tiene uno que suscribir y una vez añadido a la lista de usuarios uno puede ver esta pestaña nueva en el documento que se llama Edit en este momento solamente estamos usando esta página que es como el front page el inicio y al tocar Edit la pestaña se puede ver todo el documento aquí uno puede añadir el nombre el usuario de Twitter y en qué proyecto se va a estar trabajando qué es lo que quiere realizar en el SuperHappyDevHouse la otra manera de hacer esto es directamente en el código uno puede añadir su nombre de hecho se puede editar todo el documento de esa manera la idea es que vayamos llenando quienes van a ir y también quienes van a ir poniendo algunas cosas que son necesarias para el SuperHappyDevHouse una vez que se hacen los cambios simplemente se salva y ya está